No, no! Hola, perdón, es que estaba probando una formación de la que les quería hablar hoy, la formación 4123 Pues sí amigos, aquí estoy con la formación 4123, una formación que ustedes me han estado solicitando bastante en los comentarios Y hoy vamos a hablar un poco de esa formación, la defensa, la misma que hemos utilizado en partidos anteriores Aquí ven ustedes perfectamente los defensores de los cuales estoy hablando, los exploradores en los laterales Tengo también al merodeador, que ustedes saben que es el mejor defensor del juego El merodeador sin lugar a dudas es el mejor defensor del juego, ustedes lo saben En cuanto a su reacción sobre todo El intruso, tengo también al protector, a Sandberg, delante de esa defensa Esto es lo mismo que habíamos visto con la 4141, con la 41212 O sea, formaciones que vemos que el jugador que está delante de esos defensores Pues tiene esas buenas características defensivas como el protector Delante vamos a tener al mazo, que nos va a ayudar sobre todo en tareas ofensivas Y defensivas también a la hora de defender en los tiros de esquina Y también por supuesto a la hora de atacar Y vamos a tener al mago también de esta parte Me disculpa porque los nombres están en inglés Pero bueno, ustedes lo entienden perfectamente Si no, pues bueno, están aprendiendo un poquito también de inglés en estos episodios de The Soccer Ahora, delante de esa línea de dos mediocampistas Que ya lo digo, es importante, este jugador toca de primeras El mazo, el mago mueve muy bien el balón y tiene gran visión de juego Incluso estos dos, lo bueno de tener estos dos jugadores acá Es que los dos tienen buenas capacidades desde el punto de vista de rematar Y pueden darte goles también de media distancia Sobre todo cuando abres por las bandas con alguno de estos dos extremos Que ahora iba precisamente a hablar de ellos El infiltrador y el intruso El intruso, más velocidad que el infiltrador No tan inteligente como el infiltrador Ni no tanta calidad en el disparo como el infiltrador Pero sobre todo, lo bueno que tiene el intruso Que casi siempre llega a esta línea de fondo Y una vez llegando hacia zona cerca de la portería Usted puede sencillamente, como hablé en el episodio anterior Intentar un remate rasante por debajo del portero Y evidentemente pues va a tener buenos resultados con eso El infiltrador básicamente lo mismo Un poquito más inteligente quizás Un poquito mayor de calidad a la hora de disparar Pero bueno, también es un jugador bastante sencillo en ese sentido No tiene más que eso Tampoco puede abusarse mucho de tocar el balón con el infiltrador Lo bueno de tener estos dos extremos por acá Es que casi siempre uno de los dos va a estar solo Y entonces pues usted va a tener la posibilidad De que cuando recupere el balón en la zona opuesta Por ejemplo, si recupera en esta zona del campo Pues puede pasársela al intruso Si recupera en esta zona del campo Se la puede pasar al infiltrador Que casi siempre va a estar solo Y pues bueno, va a generar alguna opción Para finalizarle a alguno de ellos mismos O para finalizarla Nuestro delantero centro Que ustedes saben que es el amenazo El mejor delantero centro de todo el juego Pero bueno, estas son muchas palabras Vamos a probarlo Vamos a jugar un partido Con la formación 4-1-2-3 A ver qué tal nos sale Aquí en D-Soccer Vamos a jugar el partido Como les dije Con la 4-1-2-3 Vamos allá Vamos a ver qué pasa Vamos contra Mikal Como siempre intentando salir con el balón Wow Nunca Si tienen el dinero Nunca dejen de intentarlo Eso es lo que pasa Cuando salimos también con el protector Hacia atrás Que el protector casi siempre toca De primera Y no me da muchas opciones De maniobra Pero bueno Esto puede funcionar también De todas maneras Sigamos moviendo más o menos el balón A ver qué pasa con los delanteros No se están moviendo bien Vamos a dársela al protector Que está detrás Bien el protector Tocando de primera Miro bien el panorama Se está moviendo El intruso por allá atrás Vamos a ver el intruso Llega la pelota El intruso ¿Qué va a hacer? El intruso ¿Qué va a hacer? Palón para el explorador Que llega Explorador Complicada la posición del explorador Ahora para los intrusos Vean ustedes que adelantada Esta mi defensa Esto es un peligro Grandísimo Pero bueno Vamos a ver si podemos resolver ahora Con el Mazo Disparo rasante y fuerte No Nada bien Nada bien Este debió haber sido El primer gol Muy mal por parte del Mazo Que es un jugador Que tiene gran potencia En el disparo Pero Que no tiene muy buena Muy buena habilidad El disparo Básicamente lo tira Para donde a él Le parezca Pero bueno Esto No hay justificación No hay justificación Es un error Pero bueno Todavía tengo posibilidad Vamos a ver Que está jugando Con un 5-3-2 Muy importante también eso Ver la formación Con la que está jugando El jugador rival Para intentar condicionar Tu ataque O para intentar dirigir Mejor tu ataque En este caso Él tiene una formación De 5 defensores Así que si no Se mueve mal Debiera tener posibilidades De ganarme Pero bueno Aquí está Voy a dársela Al intruso Que es el jugador Más rápido A ver si llega el intruso A ver si llega Por delante del defensa Que mal El intruso Debía haberse la dado Al infiltrador El odio El infiltrador es más inteligente Con la pelota Pero bueno Otra oportunidad Ahora para Mikal Adelante mi defensa Ahí Esto puede ser un problema Yo creo que va a ser un problema Vamos a ver el merodeador Wow Wow el merodeador Realmente No sé Ya no tengo No tengo palabras Para describir El merodeador en defensa Cada vez me demuestra Más Más calidad Más De todo Es decir Es un jugador Que a veces Con la mayoría De los jugadores Tienes el miedo De que vaya a cometer El penal Pero este jugador Actúa muy muy bien Vamos a dársela ahora Al mago A ver que puede ser El mago Perdió la pelota Pero bueno Con falta Importante Tiro libre ¿Quién se está moviendo Por acá? No nadie Vamos a dársela A ver el intruso A ver si llega A línea final Y saca un centro Vamos a ver el intruso Vamos que confío en ti Vamos Wow Pero bueno Lograste el saque de manos No está tan mal Vamos a ver si la amenaza Puede llegar por arriba Aquí viene la amenaza Viene la amenaza Con gran potencia corporal La amenaza Y llega el mazo Para redimirse Wow Que mal pase Que mal Que mal Que mal Que mal pase Muy malo Muy malo ese pase Wow Pero esto que es Este regalito Ahí a estas alturas Vamos Mago Vamos Haz tu magia A ver si es verdad Vamos a dársela La amenaza La amenaza Rasanti por debajo Perfecto Excelente gol Wow Muy mal Muy mal Estaba jugando Honestamente Estaba jugando bastante mal Pero bueno Lo importante por el momento Es que estamos Delante en el partido Quedan unos cuantos segundos Todavía Así que tengo que tener cuidado Con este posible penal Vieron que bien detuve a tiempo Al Al intruso Que iba a hacerle La falta Ahí está la amenaza Remate de cabeza Esto debe ser gol Debe ser gol Debe ser gol Pero que hiciste Que hiciste Mical Por qué Si eso era gol Con el amenaza Eso era un remate frontal De cabeza Eso no lo para ningún portero Y aquí bueno Falta ahora el protector Tiro libre para mí De nuevo A ver quién se está moviendo Por acá Hay mucho movimiento Vamos a ver qué pasa Con el infiltrador A ver si toca la pelota De espaldas Bien el infiltrador Devolviendo de primeras Ahora para el explorador Que la pierde Eso es lo que pasa Cuando uno juega mucho Con los defensores Que puede tener Este tipo de problemas Y ahora vamos a ver Si la va a tirar el arca Es casi como un anzuelo Que la tira el arca Por eso toqué al merodeador Pero bueno No la tiró el arca En esta ocasión Seguimos 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 Faltan Menos de 20 segundos Aquí bueno Puede intentar Un balón largo No lo intentó No está intentando Balón largo Con el delantero Me sorprende Sobre todo Cuando ya le queda Tampoco el partido Por arriba Uh Era un mazo Wow Wow Esta puede ser La oportunidad Definitoria del partido Mical A ver Mical Muy bien El explorador Increíble Increíble Balón para el infiltrador Ahora Tiro libre Esta va a ser La última del partido Golazo Golazo Con el Con el mago Para cerrar el partido Y este aquí es el episodio De hoy Muchísimas gracias Por verlo Como siempre te digo Si te gustó Por favor Déjame tu like Tus comentarios Tus sugerencias Si te gustó el video También y lo consideras útil Para aprender sobre ScoreMax Compártelo con tus amistades Que estés jugando el juego Para que nuestro canal Siga creciendo Este canal Del que todos somos parte Un canal en el que estamos acá Por supuesto Para hablar del juego Pero también para aprender Todos un poco De la experiencia individual De cada uno Como siempre digo Muchas gracias Por ver el video Compártelo Dale like Suscríbete Y nos vemos en el próximo Hasta entonces Y nos vemos en el próximo